Bueno muy chicas, pues nada, os damos la bienvenida a este nuevo vídeo y estamos en dirección a Zaragoza porque el Raúl hoy tenía un día de fiesta y tiene que comprarse unas zapatillas y no sé qué así que nos hemos ido, hemos dejado a los niños en el colegio porque hasta las 3 nos sale y vamos a aprovechar la mañana para ir a comprarse eso y a ver lo que vemos por ahí así que si nos queréis acompañar en este día que vamos juntitos a Zaragoza que hace un montonazo, bueno hace un montonazo, pero mucho, que no íbamos solos que íbamos sin niños ni nada, porque es primera vez en 6 años, ¿no? primera vez en 6 años, así como suena que nos podemos ir solos, dejando a los niños en el cola a comprar algo o lo que sea chicas, así que imaginaros el tiempo que llevábamos sin salir solos nos sentimos un poco raros, un poco extraños pero bueno, si nos queréis acompañar, venidos es una cosa, que hay una chica que siempre nos está pidiendo un saludo y nunca me acuerdo, así que se lo vamos a dar el saludo porque quiere que las saluden mucho yo y el Raúl y el saludo es para Palmira Ramos que muchas gracias cariño por apoyarnos, por estar siempre en nuestro canal diciendo a nuestras bonitas te mandamos un saludo dile algo Raúl un saludo Palmira Ramos, que Dios te bendiga mucho gracias por vernos pues sí cariño, que nos alegramos mucho de tener en el canal y que poco a poco, chicas, perdonadme a las demás porque es que no me acuerdo de los nombres pero de ellas sí, porque siempre me lo está pidiendo así que saludos para ti, cariño y eso, pues luego, saludo pues ya hemos llegado, chicas ya estamos por aquí no sé, pues ya no es la izquierda que tengo la cruz no sé si puede ser la... así que le ha ajustado sí, que le ha ajustado vamos 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 conflicto. Bien, bien, vamos bien. Chale sangrado. Gracias. 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 ¿Qué tal, Raúl? Yo a dormirme voy. ¿A qué te quedas? Anda, que no nos queda rato para poder descansar. Y eso, hemos venido. Él se ha ido al gimnasio y yo me he puesto a recoger todo lo que no había hecho de la casa. Y ahora me toman ibuprofeno porque me duele un montón la cabeza aquí atrás del cogote. Y eso, chicas. ¡Ay, mi papi! Esta que está enamorada de su padre. Y... Y nada. Ahora voy a... Tendré que sacar un ratito a los niños. Aunque no tengo ganas, pero tendré que sacarlos un ratito. Estoy viendo entre vías, que me encanta. Estos aquí. Mira. Se muere por su padre, chicas. Así que nada. Luego os grabo, os cuento más. Y eso, mis niñas. Ahora mismo. Chicas, ya les he sacado. Los tengo por ahí cenando porque les he traído una hamburguesica. Y se la están cenando ahora. Y... Y nada. Yo estoy haciendo en relación al Raúl, que le estoy haciendo pechuga en la frijtera de aire. Y le pondré algo de verdura también. Y eso. Eh... No os estoy contando lo que voy comiendo y eso. Porque me se olvida grabarlo. Pero os quiero hacer un vídeo bien detallado de lo que como y cenó. Así que nada, niñas. Voy a seguir con la cena. ¿Vale? 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 Yo quiero el blanco. Chicas, he recogido todo cuando llego de... A casa. Allá a las 4 me he fregado todos los suelos. Todo. Y ahora lo tengo que volver a fregar porque me han manchado los niños. El Raúl mientras está haciendo ahí los deberes con la Arabia. Raúl está ahí haciendo deberes mientras con la Arabia. Mientras yo frego. Así que nada, chicas. A ver si termino ya pronto porque estoy cansada. Y me quiero poner un ratico a ver la serie porque antes no lo he podido ver bien. Y eso, voy a seguir freando este suelo.